Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues es nuestra fiesta patronal aquí en Naranja, la fiesta del Padre Jesús, la que todos conocemos como la Feria de la Ollita, la fiesta de la Ollita, ya paganamente, aunque es una fiesta religiosa, la del patrón de aquí, de nuestra comunidad. Pues hay que venir, nosotros vamos a, comienza el martes, nosotros venimos el martes, cuando empiezan a llegar las peregrinaciones, luego se me hizo un poco extraño, porque luego a nosotros por lo general nada más nos invitan a lo que es el jaripeo, las topas y esa parte. Y pues hoy, la verdad que yo agradezco que la comunidad me invite y me haga partícipe de esa tradición todavía aún más, que es venir a las peregrinaciones, a recibirlas. Y es algo muy bonito, que estaremos aquí con ellos acompañándolos. Nada más pedirle a nuestra gente aquí en Naranja que no caigan los excesos, que lo disfrutemos en familia, que lo hagamos de buena manera, como cada año ha sido. NM Noticias, pioneros en la información.